La puerta entonces de la casa de Carolina Papaleo, hola Carolina, ¿cómo te vas? Hola, mira qué cara, mira qué piel. Bueno, a ver. ¿Cómo andás Carolina? ¿Bien? ¿Nos escuchás bien a nosotros? Yo los escucho perfecto. Genial, buenísimo. Es una tienda, no es un guardarropas. ¿En qué parte de tu casa estás? ¿Estás en el guardarropas? Contanos. Sí, resulta que, bueno, yo me mudé a la que era mi casa de la infancia, era la casa de mi mamá. Sí. Y ahí es una refacción. Y entonces, el lugar donde estoy, en realidad, era un baño. Y no solo un baño, sino que un poco del pasillo tomé y me hice un vestidor. Y se nota el vestidor divino. Me encanta. Según los chicos, la mejor decisión que pudiste haber tomado. No hay nada más gratificante que ordenar algo nuevo, porque empezás a mirar las cosas que no usabas. Ay, qué lindo. Yo prefiero un vestidor antes que un baño. De última, obvio. Existe la chica esa, la japonesa, que te hace tirar todo. Sí, me encanta. Bueno, yo lo que no me di cuenta con la japonesa es que yo soy la actriz. Y que hay cosas que tendría que haber guardado. Sí, sí. Hay cosas que después son superfacentes. Obvio. Y yo agarraba las prendas y decía, no, esto no va, va, lo tiraba. No, esto no va, va, lo tiraba. No, no, va. No da, hay que guardar. ¿Y qué te viene al recuerdo que tiraste que decís, por qué tiré esto? Vienen algunas cosas, te cuento por qué. Porque estoy haciendo mucho TikTok en la cuarentena. Te vemos. Me puse el look, para recibirlos me puse el look de cuarentena. Ok. Después, vamos a ver si me pueden ver toda con mi nosito. Yo lo llamo Sito. No sé cómo se llama. Lo compré con mi amiga Ana María Piquio, que me hizo descubrir esta casa. Estábamos las dos en Barcelona. Mi amor, minas, aquellas épocas donde viajábamos. Carísimas. Así que, bueno, y entonces estoy haciendo mucho TikTok. Para los TikTok, para personificar, lo que necesitas es, por lo menos en lo que yo hago, ¿no? Lo tengo al santo, Oscar Colombo, que acá voy a hacer. Pelucas. Ah, pero hasta colección de pelucas tiene. Ay, qué lindo. Arriba la tengo otras pelucas donde está Moria. A Moria la tengo arriba. ¿En serio? ¿Te dice una peluca tipo Moria? Me vuelvo loco. Sí, debe tener una lacia Moria, seguro. Oscar Colombo tiene lacia Moria. Oscarcito Colombo en pelucas. Dale, 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 por favor. Ah, mirá, y vimos la prenda. Ahí vimos la prenda, que lindo. Ahí estamos y vimos la prenda. Moria, o sea. No, muy bueno. No, muy bueno. Que a veces una actriz corre con ventaja. Pero natural, mi vida. Claro, mi amor. A ver si te quedas. Corro con ventaja, es verdad, porque lo tengo al santo. También lo que hago yo es que cuando viene un invitado, así empecé con lo de Moria y lo tomamos como una costumbre. Cuando viene un invitado al programa que hago los fines de semana, mi homenaje es hacerle un TikTok. Entonces, es como un chiste, digamos, que hago un TikTok de la persona. Sea varón o sea mujer, yo me disfrazo de lo que sea. Bueno, para estas caracterizaciones, hay ropa que, por ejemplo, no se usa más o que tenía demasiado brillo. Y yo miro y digo, ay, por Dios, que alguien le tiene una polvera a ese vestido. Que lo desenchufe. Claro, alguien que lo desenchufe en LED, por Dios. Eso es buenísimo para ahora, para los personajes. Porque hay personajes, la Zuller, bueno, hay distintos personajes que le vienen bárbaro y digo, ¿por qué me agarró la japonesa? Porque la japonesa es minimalista, viste, que la japonesa te hace tirar todo. Y te agarró esa cosa de orden, digamos, ¿qué fue lo primero que te atacó en la cuarentena? ¿La cuestión del orden? ¿La cuestión del bajón? ¿La cuestión de la hiperactividad? A mí todo lo del orden no, porque yo me mudé relativamente hace poco a esta casa. Yo la refaccioné entera, entonces tenía todo nuevo, viste, compré muebles nuevos. Ay, qué lindo. Esa, con los libros, ella te hace agarrar todos los rubros, los libros, la ropa, los zapatos. Gracias a Dios por los zapatos, mucho no pudo, mucho. Logró bastante, pero mucho no pudo. Entonces yo, eso del orden, ya era una etapa superada. Las fotos, viste, todas esas cosas que uno ordena en la cuarentena, a mí ya no me agarró. Lo primero que me agarró es volver a cosas que no hacía, como por ejemplo pintar. Y después, cuando se empezó a encuadrar, digamos, ya empecé a recibir todo lo de la facultad, porque yo estoy en la facultad. La facultad se pensaba en un primer momento que volvíamos en junio. Entonces ya tengo apuntes, ya tengo exámenes, ya tengo todo. Claro, 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 claro. Caro, y en este nuevo orden de este guardarropas, ya basta la añoranza, porque si no nos vamos a acordar de perlas que se fueron. ¿Qué es lo que hay más? ¿Qué hay más cantidad en este nuevo guardarropas? Hay más zapatos, hay más vestidos, hay más tapados. ¿Qué se caracteriza tu vestuario por tener de más? No de más, que son las cosas que te gustan. Lo que te digo, los zapatos. Claro. Estoy mirando los zapatos. Igual tengo algo para vos. A ver. Dale, mostralo. Dale, subí, subí la puesta. ¿Qué tenés para Fabián Medina, Flores? Entonces, muestra, muestra. Nos lleva de recorrida por adentro del vestidor. Muy bien iluminada. Me gusta muy bien iluminada. Vamos de paseo. Ah, pero es gigante ese vestidor. Todas las chicas Maxi Cardassi están bien iluminadas porque tienen una luz maravillosa todas. Él se encarga de eso. Muy bien, bien producida. Con la cuarentena, ¿me comprendo también? No, 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 sí. El señor dijo, cuando yo me puse un vestido que dijo que era de mi madre, dijo que yo le había hecho un agregado. Así que ahora le voy a desmentir al aire. Te subo el barral y te lo bajo cuando quiero. Vamos. Te lo voy a cachetear con el vestidor que tengo. El vestido es un original 70 o 60. Un original. En Gipiur, ¿no? Sí, es Gipiur. Gipiur y Tool. ¿Sabes que una vez Fabián Cronenberg hizo una colección así? Sí. Bueno, Cronenberg se acercó desde el señor que le iba a haber hecho a mi mamá este vestido. No le hice ningún agregado. Ningún agregado. Ningún agregado. Muy bien. Aclarado. Toma, déle la réplica. Carito, ¿y cuál es la prenda? Vos siempre has tenido acompañantes muy buen mozos y que los cuales los he mirado a escondidas porque no me mires. Entonces, ¿qué prenda elegís para esa noche fogosa con esas piezas maravillosas que has tenido de novios, maridos? ¿Piezas? Sí, claro. Son piezas de museo. ¿Piezas de museo? ¿Piezas de museo da? Da, da, sí. No, no. Porque son esas piezas hermosas de colección. Da marmol, da frío. Esa prenda que decís, con esto, es mío. Mira, la verdad, siempre la prenda, como toda, digamos, la conquista es una puesta en escena. Obvio, siempre. Claro, es verdad. Es una puesta en escena. Entonces, tiene que ver con el interlocutor. Por ejemplo, si es mi pareja, nada tiene que ser así como un fuego, ¿entendés? Cuanto menos, es más. Sí. Ok. Yo te diría, por ejemplo. A ver. Hemos ido juntos, por ejemplo, a un evento con un vestido así. ¿Ves? Bien. Un vestido así. Las puertas lunares. Las lunares. Así. Pero para salir con, sí, que yo me pongo un vestido porque es todo transparente, tampoco está. Pero tiene que ser algo sencillito. Mira, te diría un príncipe de Gales. Acá te veo a bajar. Bien, elegante. Lo estigo cacheteando al otro. Mira, mira. No. Ay, pero mirá cómo va. El vestidor hidráulico. Lindo vestido. Mamushka. La gente hizo Mamushka, él hizo el vestido de la Carabinia Papal. Lindo, Caro. Muy bueno. Ese vestido para él es el ideal. A él le conquistás el corazón. Si te pones algo muy A, no le da. Y escuchame una cosa. Yo tengo una, surgió una vez y se transformó en una especie de clásico. Todos tenemos esa ropa interior linda, sexy, divertida. Pero también en un rincón de nuestro cajón de la ropa interior tenemos esa prenda escondida. Esa prenda casi, casi que nos genera un sentimiento de culpa, pero al mismo tiempo nos genera el cariño. O sea, si vos tuvieras que elegir entre vergüenza y afecto, ¿cuál es el peor calzón que tenés guardado y que lo usás cuando estás más sola que nunca? No, yo te voy a mostrar cuál es el peor calzón y te voy a decir por qué lo guardo. A ver, me gusta la historia. Peor calzón. Bien, bombachita láser. ¿Sabés por qué lo guardo y lo sigo teniendo cuando ya está, viste que es finito acá? Ya no tiene ni forma. ¿Ven que el elastiquito? No tiene ni forma ni color eso. Nada, lo guardo para cuando me pongo, cuando salgo y me pongo esos vestidos que se marcan. Claro. Porque eso, que se te hizo un rulito, vos los tirás. Claro. Claro, ya tiene vencidos los elásticos. Claro, que no te marca nada. Por más fuerza que haga, no hace rulo. Claro. Ese tipo de bombachitas toma la textura de la piel. Claro. No tenés bombacha, por eso no te marca. Claro, claro. Está bien, perfecto. Claro, y la piel es heredada, porque tu mamá tiene muy linda piel, pero vos cómo la cuidás, porque a las mujeres es lo que más le importa. Sobre todo en cuarentena. Claro. No digo que la piel, pará porque voy a tratar de hacer en esto, ahí está, que lo corta. Muy bien. ¿Y se lió? Sí, estamos mirando de costado ahora. Ahí, perfecto. Ahora sí. Ahí está, ahí está. No toques nada más, perfecto. Yo digo que hay que tener un combo que es muy bueno, que es genética, que es lo que Dios me tocó, mi madre, que me hizo así, y una buena médica esteticista, que mi médica se llama mi amiga Valeria López-Mé. Entonces, con esa mezcla, mezcla, ya está. Perfecto. Buenísimo. Genial. ¿Y el pelo quién? Oscar. Oscar. El pelo Oscar, Oscar siempre. Sí, bueno, mira, imagínate a Oscar. Oscar, tengo la peluquería acá. Creo que cuando abran las peluquerías, creo que ahora tienen permiso, viene acá a casa a ponerte el salón. Directamente, genial. Caro, te mandamos un beso. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa y la puerta de tu guardarropa, nuevo guardarropa. Que esté en absoluto muy bien aprobada. La parte re tecnológica. No, esa cosa hidráulica para bajar las cosas, genial, genial. Buenísimo. Bueno, te mandamos un beso muy, pero muy grande. Muchas gracias por la buena onda. Chao, Caro. Genia, buena onda, buenísima. Ya nos metimos en el guardarropas entonces hoy. A veces como esas actrices tipo Isabela Rossellini. Qué conclusión, hagamos conclusión. Hagamos conclusión de lo que acabamos de decir. Bueno, para mí es una sorpresa agradable, positiva. Yo en general soy muy prejuicioso con las actrices. He trabajado con unas pocas y son bastante desordenadas, muy desalineadas. No todas tienen buen gusto. Y me sorprendió porque su placar habla de una cosa de orden y disciplina. Cuál es fantástico. Pulcritud y viste todo muy ordenado, me encanta. Tipo obsesiva. Una papaleo que tal vez cuando veo en la televisión no veo los looks lindos que tienen. Sí, perfecto. Me llaman totalmente. Me parece que tienen looks ahí colgados. Muchas veces las vestuaristas tendrían que ir a revisar y ponérselos. Y me parece que mucha gente en este momento googlea.